Hola a todos. Soy Juan, y hoy nos embarcaremos en una expedición digital para liberar a nuestros queridos smartphones del bloqueo de operador, esa molestia que nos limita a usar solo una red determinada. ¿Alguna vez te has encontrado con el deseo de cambiar tu tarjeta SIM actual a una nueva de otro operador? ¿Pero te topaste con este problema y no puedes disfrutar de los beneficios de usar otro operador? Bueno, no estás solo. Y hoy, vamos a arreglar ese problema juntos. Este video tutorial es tu guía que te ayudará a sortear el laberinto del bloqueo SIM y a explorar la libertad de elegir cualquier operador que desees, sin importar el país ni la marca de tu teléfono. Aunque estaré demostrando con un dispositivo específico, no te preocupes. Estos métodos son tan universales como las matemáticas. Funcionan en cualquier smartphone, ya sea Android o iOS. Así que sí, prepárate para convertir ese mensaje de tarjeta SIM no valida, en un recuerdo lejano. Y recuerda, esto es solo un ejemplo de cómo se hace. Una vez que aprendas la técnica, podrás aplicarla a cualquier operador. Empecemos. Es importante tener en cuenta que la información que te proporcionamos está pensada para ser usada de manera consciente y responsable. Está dirigida a personas que son propietarias legítimas de su dispositivo y desean liberarlo para utilizar con otro operador. Queremos dejar en claro que no respaldamos ni incentivamos acciones ilegales, como intentar sortear la seguridad en dispositivos que no te pertenecen. Respetar la ley y los derechos de otros es esencial. Nuestro contenido respeta las normas y pautas comunitarias de YouTube. Con esta premisa en mente, sigamos adelante. Para tu conocimiento, la mayoría de los servicios de desbloqueo funcionan predominantemente en países hispanohablantes y en los Estados Unidos. Pero si te encuentras en una situación donde no puedes utilizar estos servicios, o simplemente prefieres no hacerlo, no te preocupes. Tenemos una solución para ti. Cada semana ofrecemos 250 desbloqueos completamente gratuitos para nuestros leales seguidores. ¿Y quieres saber cómo puedes ser uno de los afortunados? Es simple. Solo debes dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario indicando tu modelo de teléfono, por ejemplo, iPhone 11, tu número IMEI y tu país de residencia. Una vez que hayas completado estos pasos, estarás automáticamente inscrito para tener la posibilidad de ser uno de los ganadores. Así de fácil. Ahora, continuemos con nuestro contenido. Empezar a usar Safe Unlocks es sencillo. En primer lugar, entra a la página web y dirígete a la sección de servicios y selecciona Desbloqueo de operador. Aquí es donde comienza la magia. Para iniciar el proceso de desbloqueo, tendrás que introducir tu nombre y un correo electrónico. Es esencial que este correo sea correcto y al que tengas acceso, ya que toda la información relevante de desbloqueo te llegará a este. A continuación, selecciona el dispositivo que deseas liberar. No necesitas nada complicado. Solo la marca del teléfono será suficiente. El siguiente paso es introducir tu número de IMEI. Es como el DNI de tu dispositivo, único e irrepetible, así que asegúrate de ingresarlo correctamente. Después de hacerlo, tendrás que aceptar los términos y condiciones del desbloqueo. Una vez hayas corroborado toda la información, da clic en el botón de Proceder. Posteriormente, te encontrarás siendo rediriguido a tu orden. Y si todo va bien, recibirás un correo con la información correspondiente. Para continuar, sigue los pasos que se muestran para activar tu orden. ¿Tienes dudas? No hay problema. Puedes ver el video tutorial que te ayudará a comprender cómo hacerlo. Cuando completes el proceso de activación, se te otorgará una IDE de membresía, únicamente ligada a tu orden. Ingresa esta IDE en la casilla correspondiente y activa tu orden. Ahora, tienes todo listo. Solo tienes que ser paciente y esperar a recibir un correo de confirmación que te notificará la liberación de tu dispositivo. Ahora puedes disfrutar de la libertad de cambiar de operador cuando quieras. Más allá de Safe on Locks, existen otras maneras éticas y legales para eliminar el bloqueo de operador de tu teléfono. Un enfoque que puedes considerar es ponerte en contacto directamente con tu operador de telefonía móvil. Muchas veces, los operadores estarán dispuestos a desbloquear tu dispositivo siempre y cuando hayas terminado de pagar el contrato del teléfono o cumplido cierto periodo de tiempo con el servicio. No olvides que en última instancia, son ellos quienes colocaron ese bloqueo en primer lugar. Además, si estás viajando al extranjero y necesitas usar un operador local, tu operador actual podría estar dispuesto a desbloquear tu teléfono de manera temporal. Recuerda, no hay nada de malo en preguntar, así que siempre vale la pena intentar esta opción. Otra opción es utilizar un servicio de desbloqueo de terceros, pero ten mucho cuidado con esto. Existen muchas empresas legítimas por ahí, pero también hay algunas otras que podrían no ser tan confiables. Es importante que hagas tu tarea y revises las recomendaciones y reseñas antes de entregar tu dispositivo a un servicio de terceros. Finalmente, también existen herramientas de software que pueden ayudarte a desbloquear tu teléfono, aunque esta opción puede ser un poco más técnica. Si optas por este camino, asegúrate de entender bien lo que estás haciendo para evitar tu dispositivo. Y eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta guía para liberar nuestros teléfonos. Esperamos sinceramente que esta guía te haya sido útil y puedas desbloquear tu dispositivo sin problemas. Si te gustó el video y encontraste la información útil, no olvides darle me gusta. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más consejos y trucos útiles. Y si todo funcionó como esperabas o si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encantará escuchar de ti. ¡Hasta la próxima!